Hola González, bienvenidos a este nuevo video donde los vamos a llevar a nuestras compras del día de hoy al Costco. El Costco es una tienda de gran referencia para cuando estás viviendo en Canadá. Nosotros al estar aquí en British Columbia asistimos frecuentemente al Costco de Bournaby. Es bastante amplio, tiene un estacionamiento bastante grande y sin duda alguna es un referente para cuando puedas ir a hacer tus compras para la casa y para inclusive para el tema de recreación. Sabemos que existen otros Costco dentro de la zona de Greater Vancouver, pero de momento nosotros solamente hemos asistido al de Bournaby. Así que las imágenes que estarán viendo serán de este lugar localizado en el centro de Bournaby. Es un lugar muy concurrido, por lo cual hay que estar muy a las vivas porque la gente no se fija, simplemente camina y muy pocas veces hay gente que te da el paso, pero normalmente la gente anda así como si estuviera por su casa. Que si de repente estás con tu carrito y ves que se te cruzan, no es bastante extraño, realmente la gente se maneja mucho así. Es como si estuvieran en un rush, están en continua prisa. Entonces parece que son como carreras, así de quien se mete primero, entonces debes de estar al tiro para que no te vayan a atropellar. Exacto, ahí no les importa si vas con un niño, si vas con tu carriola, si vas embarazada y es parejo. Los carros son de amplia, son bastante grandes, o sea, son de dimensiones que de alguna manera, comparando los carritos que tenemos en Walmart en la zona de Latinoamérica, pues esto puede llegar a ser el doble. La estructura de metal es bastante fuerte, en la parte delantera caben para que se sienten dos niños pequeños, dos toddlers, y pues de alguna manera el carro se siente pesado, o sea, se siente de carrocería de las buenas, o sea, para que te choques y no pase ningún problema. Le comentaba a Axel que este Costco se me imagina mucho como si estuviera en la central de Abastos, porque venden de todo un poco, pero justamente en el área de carnes y de frutas, verduras, la gente se pone como muy intensa, porque obviamente quieren seleccionar el mejor producto, y acaparan como que mucho espacio con los carritos, como ya menciona Axel, son muy amplios, y la gente, no sé, como que anda muy activa ahí. De repente puedes estar a la grúa de algún personal trabajando para poner cajas dentro de los estantes, o simplemente descargando todo lo que es la verdura, la comida, hay mucho personal que constantemente está cambiando estantes, cambiando la mercancía, y pues realmente es un lugar bastante concurrido tanto por el personal que asiste como la gente que trabaja ahí, ¿no? Ahí no hay diableros, pero la misma gente con los carritos se encarga así, o sea, no te chifla de ahí va el golpe, ni tampoco te hace pensar que te pueden lastimar o te pueden pegar, pero en especial me ha tocado con personas que parecen de descendencia de la India o de China, que son como las que están más aceleradas ahí. Justamente ahora por el tema del COVID, pues ahora nos toca de repente hacer filas, cabe mencionar que el horario suele encerrar de lunes a viernes por ahí de las ocho y media, pero independientemente a la hora en la que asistas, hay ocasiones en que la fila se pone bastante amplia, son colas como de unos 5 o 10 minutos, considerar que es un lugar bastante grande, entonces hay que hacer la sana distancia y pues tener un poquito de paciencia para poder ingresar, porque ya que una vez que ingresas se ponen las carreras fuertes. Hay una gran variedad de productos que tú puedes encontrar ahí, eso es lo padre porque puedes encontrar desde un electrodoméstico, afeitadoras, cremas, verduras, frutas, medicamentos, vitaminas, comida, ropa, un buen de cosas que la verdad está muy muy bien surtido y tiene variedad de productos, o sea que puedes encontrar ahí casi casi de todo. También otra de las cosas es que como cualquier otra tienda, dependiendo la temporada, ellos van surtiendo su mercancía o la van cambiando. Cuando es por ejemplo navidad pues ves bastantes cosas navideñas, cuando es Halloween igual, igual la repostería y la comida como que la van variando. La sección de carnes, todo lo que son mariscos y todo eso, realmente son platos bastante grandes que vienen con 4 hasta 8, por ejemplo pechugas, o que son pescados, de repente vienen entre 4 y 8 pues directamente los pescados. Entonces son productos realmente para familia, ¿no? Ahí realmente es el tema de que te va a rendir, te vas a poder llevar bastante producto y muchas veces la gente sale con sus carros bastante repletos y pues ves la familia de al menos 4 integrantes, ¿no? Entonces este es un lugar bastante recomendable para ese tipo de personas en cuanto a tamaño. Como es una tienda muy grande y tiene variedad de productos, creo que también es algo económica porque como bien menciona Axel, puedes encontrar comida, bastantes porciones de pollo, pescado, camarón, carne y todo y no es tan caro, o sea, lo que, no sé, tú compras ahí 2 kilos de pollo y te salen 20 dólares en una tienda comercial normal, que no sea ese, no sé, 2 pechugas te viene costando 20 dólares, 12 dólares dependiendo el tamaño de la pechuga o del pollo que estés comprando y esa es una de las grandes ventajas que ya compras como por cantidades mayores. La neta, si te ahorras un barro, en este lugar encontramos mucha comida que podemos hacer en el horno para tener un sabor bastante rico como es la lasaña y algunas costillas, esas costillas son exquisitas. Otra de las comidas que nos encanta demasiado son el pollo rostizado y los camarones. Este delicioso pollo rostizado, ufff, una delicia. Y estos camarones que vienen con una salsa que recuerda mucho a lo que es el cóctel de camarón que se llama Vuelve a la Vida. También tenemos estos ricos aguacates que no, 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 una delicia del tamaño cuando alcanzan el punto bueno también son muy ricos y estas son uno de nuestros totopos favoritos. En México no las hemos visto, son de la marca Kirlan que es directamente de Costco y es una delicia estos totopos. Estos productos la verdad siempre buscamos comprarlos ahí en primera porque los aguacates pues ya vienen así en un set de seis piezas, cinco piezas y son aguacates que la verdad están grandes y están muy muy ricos cuando llegan como que al punto de madurez bien. Los limones igual porque hay varios, este es el, como vienen directamente de México o bueno eso dice la etiqueta, pero hemos comprado otros limones en otras tiendas y la verdad el sabor es muy diferente, entonces aquí encontramos el sabor así como que muy exacto del sabor muy mexicano, los mangos porque también como los venden por mayoreo por decirlo así, ya no hay que estar comprando por pieza y luego las que compramos en las tienditas, este, recauderías de por aquí recauderías porque no son recauderías, son supermercados pues se venden por piezas y luego saben muy ácidos o salen como muy podridos entonces aquí nos han salido muy buenos y pues lo probamos así como diferentes variedades de pan de repostería porque pues al menos a mí me encanta mucho comer el pan. Para comprar aquí te requieres una membresía en México me imagino que también en otros países de Latinoamérica para poder ingresar requieres mostrar tu membresía hay dos o tres tipos de membresías según qué tanto compres te conviene una o la otra ya que te regresan como puntos en cashback entonces cuando compras en bastante pues si compras un buen, un chingo pues ya te beneficia porque así vas ahorrando los puntos nosotros tenemos la cuenta básica lo cual nos permite estar comprando se tiene que estar renovando cada año y si tienes tú tu cuenta por ejemplo desde México puedes usarla aquí directamente en Canadá sin problema ningún nosotros estamos pagando por anualidad son unos 70 dólares cuando nosotros sacamos nuestra membresía se nos dijo que si queríamos usar una tarjeta de crédito solamente aplicaba la que se saca directamente en el Costco o una que fuera Mastercard si pagamos con una de crédito que sea Visa o American Express esas no van a pasar entonces ahí en ese caso solamente te recomendamos que uses una de débit o en su defecto pagarlo en efectivo como ya te habíamos mencionado en un video que hablamos sobre unos tips para llegar a Canadá y si no lo has visto aquí en la descripción te dejamos el video bueno el link ahí te mencionamos que normalmente la gente usa tarjetas es por eso que el uso de efectivo no es tan común pero sí se llega a dar una de las desventajas que veríamos en Costco pues es que no te puedes autodespachar en Walmart por ejemplo o en algunas otras tiendas similares inclusive por ejemplo McDonald's tú vas directamente con el cajero automático digámoslo así con cajeros donde directamente tú pones el código de barra tú pones tu orden y directamente se te cobra pues Costco no o sea realmente de Costco si requieres a una persona que te pase el escáner sobre los productos o en su defecto que hagasle el orden para el tema de la comida express y es entendible porque yo creo que no hace falta la persona que sí se pase cosas sin escanear, sin pagar y aplica de que como dice Axel escanean y cuando salimos de la tienda hay alguien que está revisando, no a detalle pero sí revisan que lo que pagaste pues por lo menos coincida con el ticket sí, eso es algo de mucho cuidado ya que por ejemplo en Walmart hay muchas personas que seguramente y fácil y sencillamente han metido más productos de lo que pagan entonces nadie te está vigilando pasas directamente con tres productos nada más escaneas dos y te llevas uno no somos de esa idea no somos de fomentar ese tema que pues de alguna manera sales de tu país porque estás cansado del tema de la corrupción o de robos entonces nosotros tampoco fomentamos justamente esa idea de no pagar por los productos que te lleves pero vemos que eso es una práctica o algo que realmente nunca hemos visto por alguien que los detengan por hacer ese tema de cosas o la gente es muy honesta o simplemente no lo hace aquí creo que una de las grandes ventajas es que puedes comprar cantidades grandes a precios menores pero si eres una persona con una familia pequeña donde solamente eres tú y otra persona o simplemente eres tú pues yo creo que una de las desventajas es que no convendría porque la fecha de caducidad es muy corta no es como tan larga de dos o tres semanas como lo encuentras en otras tiendas algo que nos gusta sin duda alguna de Costco bueno es que hay una zona en la parte céntrica de la bodega digámoslo así donde hay ropa a buen precio son suéteres, chamarras, blusas, pijamas que de repente a nosotros nos da la impresión como si estuviéramos comprando la ropa de paca en Canadá ya saben, esos sitios donde llegan camiones llegan camionetas y tiran simplemente lo que es la ropa usada entonces tú pasas directamente como a una mesa donde está toda la ropa amontonada y empiezas a ver los diferentes productos realmente es a veces son ropa que no es usada que viene de Estados Unidos y que tiene muy buen precio bueno pues aquí pasa algo similar es como decimos como es la ropa de paca de aquí de Canadá porque está en muy buena calidad y tiene muy buen precio aquí no está usada es completamente nueva y bueno ya después de que nos echamos todo el tour por todo el Costco y comprar y todo está la sección de comida rápida y puedes encontrar comiots, poutine, refrescos, helados, café y están a muy buen precio también es muy barato y muy rico al menos a nosotros nos gusta lo que venden ahí entonces si tú vas sin desayunar o algo pues ahí ya tienes algo que te ofrece la misma tienda para que pues no te quedes con hambre los poutines más ricos que puedes encontrar aquí en Canadá sin duda alguna lo vas a poder comprar aquí en el Costco si vienes de visita te recomendamos y si tienes el chance ve y compra uno de estos poutines no te vas a arrepentir el sabor es incomparable realmente es una delicia de la misma manera el hot dog este hot dog que cuesta 1.50 un dólar con 50 y te dan tu refresco y sin duda alguna es algo que te va a dejar el sabor de boca con pues bastante complacido te va a gustar tanto el hot dog como el poutine es un must que debes de hacer aquí en Canadá cuando vayas inclusive a ir al Costco haz que suceda make it real bye gracias Gracias.